¡Hola chicos y chicas! Aquí Art Wars Studio trayéndoos otro nuevo capítulo de Assassin's Creed Chronicles China. En el anterior capítulo acabamos el puerto y con una dificultad bastante grande, pero lo conseguimos al fin y al cabo. Tuvo que repetir varias partes y al final se me alargó bastante todo. Pero bueno, al final lo conseguimos y hemos llegado al cuarto capítulo, el esclavista. Los objetivos están claros, los podéis ver en pantalla. Y bueno, vamos a continuar. En el anterior capítulo aumentamos nuestra vida, ya tenemos tres barritas, lo cual nos va a ayudar bastante a conseguir que aguantemos tres hostias, lo cual nos viene de lujo. Vale, vamos a ver este nivel, a ver qué tal está. Vale, ya tenemos dos guardias que se están mirando los cojones. ¿Por qué? Yo no entiendo. ¿Cómo huevos? Hostia, esto mola un huevo, eh. Esto mola un huevo. Vale. Ahora. Vale, ahora vamos para abajo. ¿Puedo caerme al suelo? Vale, no puedo caerme al suelo. Esto es un poco más que nada para esconderte. Vale, 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 vale. Pero entonces, ¿cómo cojo oncios? Llego ahí abajo, si no puedo bajar. Ahora. Pensad... O sea, se ve que ha habido ahí un pequeño bug. Típico de Ubisoft. Vale. Vamos a encargarnos del pistolero. Toma. Toma. Y toma. ¡Biche! Vale. No menos. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Qué maestría en la espada! ¡Biche! Dios santo, me ha visto todo cristo. Esto es bronce, pero fijo. Vale, no puedo saltar. Joder, tío. No quería hacerlo tan mal. Ya ha empezado mal. Y no me gusta empezar tan mal. ¿Hay alguien escondido ahí? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedo llegar ahí? Que yo sepa, no puedo. No, no puedo llegar. Sé que podía cogerme los tablones esos, pero... Ingenuo de mí. Vale. No puedo tirarme abajo. No puedo. Vale. Pues nada. Intentaré salvarlo como pueda. Vale. Estos se miran... Uno al otro. Lo cual me parece... Un poco... No sé, tío. ¿Que veáis su atención para qué? Están muertos, tío. Vale. Ahí hay otro. Vale. Otro menos. Bueno, menos plata. Prefiero plata a bronce, la verdad. A ver, pergamino. Hostia, no. Nos hemos jodido el cuarto pergamino. Hostia, qué mal. Bueno, vamos a leer este. Durante el interregno. Durante el interregno, Sojun usó sus talentos como espía como la esperanza de descubrir un modo de mantener sus privilegios con Mokuncubina real. Descubrió una guerra secreta que se liberaba en la ciudad prohibida. Los tigres, ahora liderados por Zhangzhou, en realidad trabajaban para la orden secreta de los templarios. Había otra hermandad rival que operaba dentro de la sociedad del imperio y se hacían llamar asesinos. Su líder era Wang Jiangming, un famoso noble y filósofo que había sido apartado de Pekín años antes por ofender al enuco Liu Jin. Shao Yun descubrió que los tigres manejaban el destino de China desde las sombras y que tenían suficiente poder para colocar a una marioneta en el trono, debido a que ya controlaban a la mayoría de los hombres, influyentes de la corte. Shao Yun decidió ponerse en contacto con los asesinos y unirse a ellos. Los ciudadanos hablaban mucho sobre Yu Dayong. Tenían tres esclavos personales en su corte, en su torre, a los que le encantaba torturar de vez en cuando. Si los liberamos, se correrá la voz sobre el regreso de los asesinos. Habían cosas que no hemos leído. Recuerdo de Zhang Jun. Cuando llegué a Macao, no tardé en saber de tres mercaderes que de repente habían cobrado importancia y se habían hecho ricos por ayudar a los tigres a localizar y matar a nuestros amigos en Macao. Merecen sufrir el mismo destino que sus maestros. ¿Esto lo había leído? No, creo que no. Las caracas eran barcos con varios mástiles desarrollados en el siglo XV por los portugueses para extender sus rutas comerciales por el océano Atlántico. Los exploradores solían preferir las carabelas más ligeras para viajar lejos con mayor capacidad de maniobra y velocidad. Pero la necesidad de transportar grandes cantidades de productos de Oriente a Europa es de 100 avíos de mayor tamaño para mejorar la rentabilidad de viajes tan largos y peligrosos. Bueno, pues vamos enterándonos un poco más de la historia de China. Yo creo que es lo que es lo que mola de los Assassin's Creed, la cultura que tienen. Vale, vamos a hacer un poco de segilo aquí. Vale, vamos a ver que se gire. ¡Oh, Dios mío! ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Serán tontos de no seguir? El tío ese quiere intentarlo, pero el otro no le deja. El valiente, tío. Él estará diciendo, tío, espera, espera, espera. Está ahí, está ahí. La alerta no se acaba. ¡Qué buena puta! Buah, me han quitado dos de vida, tío. Me va a joder la vida esto. Vamos a ello, vamos. Ahora, dejadme subir con la G, cojoncios. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Serán perras? ¡Bah! Joder, tío, qué malo estoy haciendo. ¡Hostia! ¡En serio! ¿Esto es o no que se está mirando todo el rato también? Pues nada, oye. Me voy. Si vais a estar ahí de charreta. No merecéis mi tiempo y mi esfuerzo. Al menos plata. Yo no sé ni cómo he conseguido plata, la verdad. Vamos a ver. Vale, tenemos que intentar llegar al objetivo secundario como podamos. ¡Hostia! Encima vienen dos. Qué malo en la merda. Eso es mala leche, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? ¡Intrusa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí no me puedes pillar, eh! No eres tan ágil como yo. Bueno, lo estoy haciendo como el culo, chicos. ¡Eso voy a intentar! ¡Uy! Eso ha estado muy justito, eh, chicos. ¡Eres libre, compañero! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha desaparecido! ¡Se ha desaparecido en el aire! A ver, espérate. Digo, ¿cómo subo ahora, tío? No me acordaba de la G. Vale. Por el momento... Muy complicado, eh. Esto se me está complicando un montón. ¡Joder! Ya no he podido coger un pergamino, tío, tranquilo. A ver, pergamino 6. San Jun informó a Wang Jiangmin, gobernador de Jiangxi y líder de la Escuela de Pensamiento del Neoconfucianismo, de que había descubierto su identidad secreta como líder de los asesinos. Lamentablemente, no fue la única que logró desvelarle tal identidad. Los tigres sabían, a ciencias de ataque, que Wang Jiangmin era su enemigo mortal. Habían empezado a espiarlo y tenían identificados a muchos de sus aliados. Estaban listos para golpear y expulsar a los asesinos de Pekín. La confusión que reinaba en la corte por la ausencia del emperador, coronado oficialmente, era perfecta para que los tigres eliminaran a sus adversarios. Planearon una operación masiva para liberarse de los asesinos. Pero esta vez fueron ellos quienes cometieron errores. Las concubinas supieron del plan y Xiaojun pudo avisar a Jiangmin a tiempo. Pues nada, oye, así estaremos. Hasta que decidan dejar de joderme. Mierda, me han visto. Es que no sé cómo me ven, tío. Pedazo vista, ¿no? Y no, no apareceré. Apareceré detrás para joderos la vida. Pero nada más. Adiós, pringados. No es mal que me hayan dado bronce. ¡Hostia! Es que... Le he dado a agacharme, tío, pero me he equivocado de botón. Sigo diciendo que esto con un mando sería mejor. Pero bueno. A ver, espérate. Pero no despide la atención ahí, loca. Ah, pero eso sí. Eso sí. Eso me ha gustado más. Vale, estaba investigando un poco. Vale, oro, oro. Bien. Con alabardas. Joder, tócate los huevos, tío. Esos atacan... Con un arma larga, tío. A ver cómo lo hago. Tres, dos, uno. Ya. Ya. Vale, espérate, que aún no controlo muy bien el recorrido que tienen estos guardias. La verdad es que a veces es muy complicado. Hasta que no conoces bien la actividad del guardia. Los pasos que hace. Ahora es el momento. Cuando se gire. Vale. Vamos a cogerlo. Y para adentro. Te has quedado sin hablar con tu amigo. Lo siento. He tenido que liquidarlo. ¿No le parecerá raro? No sé. Vale. Al saco. Voy a intentar matarlo. Y lo voy a intentar. Vale. Digo, voy a intentarlo. A ver si no tiene nada raro. Vale. Hay un esclavo más, chicos. No será muy difícil. A no ser que lo maten si te ven. Lo cual es una jodienda. Vale. Vamos a intentar hacer una cosa. Espera. Qué onda. Habré cagado y todo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ahora. Te pillé. A tiempo, pero te pillé. Buah. ¿A quién? A los espíritus. Manda mis cojones, tío. Es que desaparece en el aire, tío. Lo más raro que he visto en mi vida. Es que hubiese recortado por todos los lados, tío. ¿Dónde vas? ¿Se ayun? Ah, vale, que hay que girar. Digo, no sé si habrá que saltar a los postes. Vale, vale, vale. Esto empieza a complicarse un montón, tío. Joder. Muere, bitch. Es que no más. Es que no había visto esto, tío. Si lo llego, hubiera tiempo. No hubiera pasado esto. No más, de verdad. No. Joder, tío. Qué complicado veces, ¿eh? A ver. Vale, va. Es que no sé, tío. Como me está costando tanto a veces. Ahora. Puedo ir por aquí. Sin problemas. Lo he matado a tiempo. Antes de que me viera. Lo he hecho muy justo. No puedo tirar para la... No, no puedo. Primero tengo que tirar por aquí. Y ahora es cuando puedo tirar por aquí. No, espérate. Bueno, me voy a esperar a que se vaya, que si no... Ahora. Ahora, ahora sí, ahora sí. ¿Vale? Perfecto. Bueno, no tan perfecto, pero... Lo suficiente. A ver qué hay por aquí. No quiero cagarla y dejarme algún guardia... A un guardia o un esclavo. Es que sabía que había algo por aquí. No quería... Dejármelo. Vale, creo que esto es por donde hemos venido. Espérate. Hostia, esto mola un huevo, eh. Hostia, si mola esto, chicos. Esto mola un huevo. A ver cómo hago esto. Hostia, tío. Pedazo guapada, ¿no? Y además, de verdad. Pedazo chulado. Me ha molado bastante eso, tío. Hay que ser tonto para no verte, ¿no? Pero oye. Aquí cada cual. Voy a intentarlo. Ahora. Vale. Aquí hay mucha gente, eh. Espérate. No sé ni cómo lo voy a hacer. Sí, lo mejor es matarlos. Meterlos al saco. Porque esto es muy complicado. A ver, espérate. Voy a meterme aquí. Tío, es que en serio, a veces lo piensas y dices, coño, tío, qué tontos. Toma ya oro, chicos. I like it. No sé si estoy yendo por el camino correcto. Solo os digo la verdad. Pero no sé, yo me he metido ahí por las ventanas y no sé si estoy volviendo. Mientras haya guardias, yo creo que estoy yendo por el camino correcto, ¿no? Pero no sé. Hostia. Espérate. 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 Es que me puede ver. Hostia, no lo ha visto, no lo ha visto. Perfecto. Ahora. ¡Dios! ¡Me mato! Vale, chicos, lo voy a dejar aquí. Que me está costando un montón pasar por aquí. Y... Necesito hacerlo con paciencia y lo estoy repitiendo varias veces. Y no consigo pasar del segundo guardia. Así que nada, chicos. Como el vídeo ya se ha hecho un poquito larguito. Lo dejo aquí y para el siguiente acabamos este capítulo. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Y como siempre, dadle a me gusta, suscribiros si aún no lo estáis. Comentadme cualquier duda que tengáis en la caja de comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Assassin's Creed. Adiós, chicos. Adiós, chicos.